Estamos con Berta Pinto y Carmen Gamarra, obstetras, en nuestra secuencia de salud sexual y reproductiva. Empezamos con las llamadas 251-9422-467-4499. Adelante, por favor. Te escuchamos. Buenos días. Mira, Luca, acá escucho tu programa. Mira, acá la señorita dice que el Papa dijo que no produja como cuyes. A ellas lo interpretan de una forma diciendo que pueden usar anticonstitivos, pueden usar tantas cosas y tantas. No es así. El Papa hace entender que debe de haber una planificación cuando hay un matrimonio, cuando hay dos personas que no estén casadas pero están juntas, planificar tener cuántos hijos queremos tener. Y ahí buscar en qué forma pueden tener hijos. Eso es lo que dice él. Pero uno dice que usen esto, usen el otro, vayan a ser abortos. No es así. Acá les gusta a la gente interpretar a lo que ellos están, a su medida, que ellos quieren que sean. No es así. Lo que tenemos que hacer acá los jóvenes, te voy a decir así. Y tú que tienes acá la radio, decirle a esos jóvenes, por favor, deben entender. Hay edad para poder tener vida sexual. No es que, digamos, ya a este partido, a esta edad, puedan hacer lo que quieren. Pueden hacer su vida sexual. ¿Cómo es eso? ¿Hasta dónde estamos? No es así, por favor. No cambien las cosas, porque otros países hacen cosas negativas, quieren traerlo al país también. No es así, por favor. Por favor, Lucas, yo quiero que tú... Sí, pero ¿sabe lo que ocurre? O sea, yo creo que no es un asunto que se esté importando, sino que es una constatación de una realidad que está existiendo. O sea, y que, por ejemplo, el inicio de la vida sexual es tempranísimo en el Perú, ¿no? O sea, sería bueno decirle a nuestra radioescucha, primero felicitarla por intervenir, porque de eso se trata, queremos conversar, de que el Papa, ni ninguna persona, ni el presidente de las Naciones Unidas, ni el médico, ni los tetra, quiere que la gente aborte o quiere que la gente tenga inicio sexual a los 10 años, 11 años o 12 años. No, usted tiene toda la razón, mi querida señora, cuando dice que hay momentos para hacer las cosas. Por eso nosotros promovemos el tema del desarrollo de habilidades para los adolescentes. Es decir, que el adolescente tenga un plan de vida y ponga toda su energía en su plan de vida y no en buscar actividad sexual. Pero lo cierto es que eso es un tema multisectorial. Es decir, eso no lo podemos hacer solo los obstetras o solo los médicos o solo Nicolás Lucar haciendo todos los miércoles de un tema de salud sexual. Eso se tiene que hacer desde los hogares, mejorar el tema económico, el tema educacional. Y lo que el Papa ha dicho claramente es que para ser un buen cristiano no se necesita tener hijos como conejos. Es decir, el Papa está diciendo lo que usted ha dicho, que inicie las relaciones sexuales lo más tardíamente posible, que utilicen métodos anticonceptivos. Porque ningún método anticonceptivo es abortivo, por si acaso, y eso lo tienen que saber. Y es una salud sexual reproductiva responsable. Eso significa que tomar... Vamos a escuchar más llamadas del público. Estamos en el 251-9422-467-4499. Adelante, por favor. Aló. Sí, muy buenos días. Adelante. Aló, sí. Sí, lo escuchamos. Estamos al aire. Adelante. A ver, si me está escuchando, señora... Perfectamente. Señor de Alberto Pinto. Sí, dígame. Ahí ya. Si me escucha, si me escucha. A ver, te saluda. Soy la autoridad de los pueblos indígenas. Sí, escuchamos. Estamos al aire. Adelante, por favor. Ya. Quiero comunicarle. Te voy a llamar desde Iquitos. ¿Cómo podríamos enfrentar este problema de las relaciones sexuales en las comunidades nativas? Y sabemos que en las comunidades nativas, desde muy temprana edad, tiene relaciones sexuales. Y realmente para nosotros es un problema, porque cuando tuvimos reunión con la señora Patricia García Cunegra, a veces no nos entiende. Al no entender nuestra realidad, la constitución de los pueblos originarios, nos causa un malestar. Y los señores que están ahí al frente, verdaderamente, que estoy mirándoles, ¿qué podrían hacer dentro de su capacidad para educar a los pueblos indígenas? Y debe haber un presupuesto, porque la tecnología en las comunidades originarias no llega, señores periodistas. Claro, es un tema... Exacto. Es cuestión de salud, de educación, educación sexual. Lo que decíamos en miércoles anterior, de que es muy importante educar a la población. Educar en cuanto, desde lo más simple, como por ejemplo, reconocimiento de sus genitales, reconocimiento de las funciones de sus genitales, una higiene, tanto como para el varón, como para la mujer, una higiene adecuada. Y la educación sexual se imparte desde el momento del colegio. Claro, pero lo ideal es que uno inicie su vida sexual cuando tiene un mínimo de madurez emocional, ¿no es cierto? Exacto. Pero con la educación sexual nosotros enseñamos a que desde el momento, por ejemplo, que la mujer menstrua, ya está en capacidad de poder embarazarse. Desde el momento que el varón eyacula está en capacidad de embarazar. Si tienen una relación sexual o coital, ya de eso puede haber un producto, que es un bebé. De tal manera que tienen que pensar, ¿no? Vamos a recibir otra llamada del público. Se adelante, buenos días, escuchamos. ¿Qué pasó? Se fue nuestro oyente. Pero ¿por qué no avanzamos explicando los métodos? Claro, y una cosita muy importante respecto a las comunidades nativas, mi querido Nicolás. En las comunidades nativas parecemos musulmanes. Es decir, ¿sabes tú que en el mundo musulmán hay un inicio temprano? Las niñas prácticamente se casan 11, 12, 13 años. Son matrimonios acordados, etc. Y ir en el tema de las comunidades nativas es un tema cultural. De que ellos casen a sus hijas, las entreguen, las intercambien inclusive, o inicien tempranamente. Y eso es un tema, como volvemos a repetir, multisectorial. Es decir, tenemos que... ¿Dónde está el Ministerio de Educación? ¿Dónde está el Ministerio de Inclusión Social? A las niñas de 11, 12 años tenemos que enseñarles a saber decidir. Es decir, decir, no, yo no quiero. Yo quiero estudiar, yo quiero hacer esto, yo quiero trabajar, yo no quiero tener relaciones sexuales, yo no quiero casarme, yo no quiero que me vendan, yo no quiero que me intercambien. Por supuesto. Ahora, hemos estado hablando de este tema de la educación sexual saludable y responsable, y de la maternidad como, digamos, un proyecto deseado, ¿no es cierto?, por la mujer. Voluntaria. 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 Entonces, tenemos métodos anticonceptivos. Muy bien, vamos. ¿Estos métodos se están difundiendo o no en este momento? Ahí está. El gran tema, como te decíamos nosotros, y es penoso, ¿sí? Un ejemplo X. En Morococha, una obstetra está trabajando y le llega la esposa de un ingeniero de minas que ha ido a visitar a su esposo. Obviamente no le ha ido a cocinar, ¿no es cierto? Ha ido a visitarlo, a pasar más tiempo con su esposo, y de pronto llega con un X método que se llama el anillo, ¿sí? En un papel higiénico o en una gasa va donde la obstetra y le dice, oiga, ¿sabe qué? ¿Qué puedo hacer? Se me salió, me pica mucho, etcétera. Quisiera que me dé otro anillo o etcétera. Y la obstetra en el MinSA, como en otros establecimientos, como en el Salud, está limitada. O sea, no pasa de tener las píldoras, la té de cobre, las ampollas. Entonces, el problema es que no hay un compromiso de parte del Estado, así es, del acceso. Pero digamos, a lo que tenemos acceso, comenzando por qué, por el preservativo. Ya está, muy bien. Primero recordar a todos tus radioescuchas y televidentes que esto es una maravilla. Porque no solamente lo protege del embarazo, sino lo protege de las ITS, VIH. No solamente lo protege de las enfermedades de transmisión sexual. Alguna vez, cuando a mi consultorio ha venido una madre diciéndome, mi hija está embarazada y llorando, porque obviamente a nadie le gusta tener una hija de 15 años embarazada, pues yo le he dicho, señora, agradezca a Dios que no tiene VIH-Sida. Porque si ella está embarazada es porque no usó el condón. No usó ninguna protección. Entonces, el condón tiene que tener un colchón. Un colchón, porque si esto no tiene un colchón, quiere decir que ya tiene hueco. Que ya está vencido. Ya está malogrado el empaque. O sea, cuando uno lo aprieta tiene que tener resistencia. Así es, puedes tocarlo. Luego tiene que tener una fecha de vencimiento. Que tenemos que estar clarísimos que esté dentro de la fecha de vencimiento. Luego, para abrirlo, yo no puedo abrirlo por la mitad porque puedo dañar, no lo puedo morder, no puedo agarrar mi tijera. Yo tengo que empujar el condón un poquito más allá y abrirlo. Sin hacerle daño, pueden ver que yo he cuidado el condón. Luego lo saco, lo saco y el condón viene bien lubricado. Tener cuidado de ver para dónde se enrolla el condón. Porque si yo lo pongo, porque muchos condones salen así, yo no lo voy a poder bajar, como verás. Entonces, ya estoy malogrando el condón. Yo tengo que tener cuidado para dónde se enrolla y sujetar la cabecita del condón. Sujetarlo, porque tiene que quedar un espacio para la eyaculación. O sea, yo no lo puedo poner sin... No puede quedar completamente pegado. Así es. Entonces, yo agarro, Bertita me va a ayudar con el dildo, y lo bajo, ¿sí? Lo bajo, lo bajo hasta el fondo. Perdóname para ponerlo en la mesa, así. Hasta el fondo, hasta el fondo, hasta el fondo. Y me queda aquí, miren ustedes, ¿sí? Un espacio para la eyaculación. Yo puedo apostarte, mi querido... O sea, si no lo haces así... Sale la eyaculación por los bordes, puede romperse... O sea, tienes la posibilidad que, pese a que hayas usado el preservativo... En una sola gota hay miles de espermatozoides. Y es necesario solamente uno para fecundar. 500 mil espermatozoides aproximadamente. Entonces, esto, mi querido Nicolás, que te están mirando tus radioscuchas, ¿sí? Tus televidentes, por favor, todos los jóvenes que ya se han iniciado sexualmente, que están optando por una decisión de tener vida sexual, pues tienen que tener esta protección. Así la mujer esté con implante, con té de cobre, con lo que fuera... Claro, porque no te estás cuidando solamente de un embarazo, sino de transmitir una... ¿Alguna vez escuché una frase extraordinaria cuando estábamos investigando el tema del SIDA? Donde, no sé quién fue que me dijo, cuando una persona, un hombre se acuesta con una mujer, cada uno se está acostando con toda su historia sexual. Es decir, con todas las personas. Y por lo tanto, si en el camino hay alguna enfermedad de cualquier tipo, algún virus... Se la están transmitiendo. Se la estás transmitiendo a la persona. Entonces, por eso estás obligado a tener, a usar protección. Así es. Nosotros, y sabemos que la OMS en algún momento de la historia de la epidemiología del VIH decía que el gran factor de riesgo de las mujeres de contraer VIH-SIDA es de estar casada. Porque las mujeres casadas ya no usan condón, porque se supone que tenemos una fidelidad en la pareja. Claro. ¿No? Y que eso es tu protección. Así es. Y entonces, ese ha sido el factor del riesgo por el cual el VIH-SIDA ha avanzado. Avanzó. Y la cantidad de mujeres contagiadas que hay, ¿no? Ahora, este es uno, que es el más común, ¿no es cierto? Ya. ¿Y cómo se retira? Justamente, Berta lo está diciendo. Porque... O sea, no solo es importante cómo se abre, sino cómo se pone y cómo se quita. Ya, una vez que se usa, esto ha quedado con todas las secreciones de la mujer que puede estar contaminada. ¿Sí? Entonces, si yo agarro con mi mano, varón, que puedo tener un corte, qué sé yo, y me lo saco sin ninguna protección, oye, ¿para qué me puse condón? Porque luego estoy agarrando esto todo contaminado y sigo contaminándome el pene. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Se llama la técnica de la momia. No tengo un rollo de papel higiénico, pero tus televidentes van a poder ver acá con el poco papel que tengo. Se hace una momia desde la punta, porque yo no tengo por qué tocar este condón, ¿sí? Hasta abajo, hasta abajo, porque yo siempre les digo... O sea, se envuelve en papel higiénico el preservativo antes de retirarlo. Así es. ¿Cuánto cuesta un papel higiénico? 50 céntimos. ¿Cuánto cuesta tu vida? Dale un precio a tu vida. Entonces, tú agarras y gastas, aunque sea todo el rollo, hasta la base. De la base lo sacas antes que, obviamente, el pene no quede esteril, se ponga flácido. Y yo no cojo, no estoy cogiendo absolutamente nada y lo envuelvo, ¿sí? Porque tú puedes ver en gente que no sabe sacarse el condón, sencillamente, ajá, y se bota a la basura, no se bota al servicio al inodoro. Porque en todo esto nosotros estamos también queriendo que el planeta se mantenga, la sostenibilidad del planeta. La gente se perturba un poco con esto, pero esto es parte de nuestra vida cotidiana. Así es. O sea, estamos hablando que hay 200 mil adolescentes embarazadas, hay como mil abortos al día, dicen que en el Perú. Y más, y más. Es una cifra monstruosa, simplemente. Y otro de los cuidados que deben de tener... Se usan millones de preservativos. O sea, la gente tiene vida sexual, eso es normal, eso es natural, eso es parte de nuestra condición. O sea, deberíamos tomar estas cosas con más naturalidad, ¿no es cierto? Y hablar con menos... Y otro de los cuidados que deben de tener es no dejar el preservativo tirado. Porque cualquier niño, alguien puede encontrar, y se ha visto los casos, lo han agarrado y han empezado a soplar pensando que es un globo o algo, ¿no? Y debería de descartarse de esa manera. En la basura, no en el inodoro. Bueno, me dice nuestra producción que tenemos que dejar el tema hoy hasta ahí. Está bien, hemos avanzado un capítulo. Sí, y yo te traje, que no voy a poder tener oportunidad de repente de traerte a la próxima, porque me lo he prestado, un guante, mira tú, para que esas cuatro mujeres que mueren diariamente por cáncer de mama, no se sigan muriendo. Porque todas las mujeres tenemos que hacer un hábito del autoexamen de mama. Existen ya varias formas, varios métodos. ¿Y ese guante? Es un guante especial que ya está para que lo podamos nosotros adquirir, o para que alguna institución lo regale, o para que tú... ¿Y qué hace este guante? Sensibiliza, puedes ponértelo si quieres, a ver, porque los hombres también sufren de cáncer de mama. Es como un gel adentro. Así es, a ver, examínate la mama, porque tú también deberías examinarte, ¿sí? A ver, ahí está. Porque también los varones salen. Te ayuda, solo enciende los dólares. O sea, ¿qué es lo que cuando hay algún... Así es, te ayuda la sensibilidad. Entonces, hay miles de maneras y ojalá podamos más adelante... Pero esto deberían repartirlo en las postas, en las instituciones de salud. O por lo menos la obstetra debería tener uno en su consultorio. Y la OMS dice que nosotros, que el cáncer de mama está avanzando, porque todo el mundo ve a la mujer de aquí para abajo. Y se ha olvidado de las mamas. Y nosotros, como obstetras, revisamos todo. Tenemos que terminar por el día de hoy con Berta y Carmen, nuestras consultoras adscritas a este espacio todos los miércoles para hablar de salud sexual y reproductiva. Ha estado muy buena. Debería, Jorge, debería lanzar esto y que se convierta esto en un viral. Para que los varones aprendan cómo usar correctamente un preservativo. Mira, y como tú tienes muchos varones acá, porque el tema no es solo dar. Te vamos a dejar un dildo para todo tu equipo y practiquen todos los días... Vamos a tomar examen. ...cómo poner y sacar. De parte de Sinacopsa, de las obstetras del Sinacop, estamos regalándoles un dildo para que todo el mundo rompa los tabús. Eso debe estar en las escuelas para enseñar. Porque si yo enseño a manejar, no estoy diciendo que vayan a chocar. La gente cree que enseñar educación sexual es decirles vayan a tener sexo. Y eso es falso. Porque yo enseño a manejar y no les digo vayan a chocar. Al contrario, les estoy enseñando cómo no chocar. A manejar correctamente. Me encanta. Muy bien. Berta Pinto y Carmen Gamarra han estado con nosotros como van a estar todos los miércoles. Y la próxima semana vamos a hablar de los otros métodos. Aunque seguramente la gente va a pedir que vuelvan a enseñar cómo se coloca correctamente un preservativo. Gracias por tu control. Un gusto. Erika Rado está en el centro de Lima. Información en vivo. La segunda.